Mi Señor, a Ti quiero servir, pues en Ti veo la gloria, en Ti está la victoria, a nadie más, solo a Ti. Mi gran Dios, a Ti quiero servir, te amo más que a mi vida, Tú tienes toda gloria, pues Tú iluminas mi existir. A Ti quiero servir, a Ti quiero adorar, cantando y aplaudiendo, en mis fallas, en mis luchas, en todo tiempo. Mi Señor, a Ti quiero servir, pues en Ti veo la gloria, en Ti está la victoria, a nadie más, solo a Ti. Mi gran Dios, a Ti quiero servir, te amo más que a mi vida, Tú tienes toda gloria, pues Tú iluminas mi existir. A Ti quiero servir, a Ti quiero adorar, cantando y aplaudiendo, en mis fallas, en mis luchas, en todo tiempo. Podrá ser difícil, tal vez, pero mi Dios está conmigo siempre, y no hay por qué temer. ¡Gracias! ¡Gracias!